Hola cocineros, hoy vamos a hablar de las propiedades increíbles de la piel de limón para perfumar platos y cócteles. Mientras cortamos la piel os explico. Tiene un aceite esencial en los porros y como todo aceite esencial tiene muchísimo aroma. Entonces para que lo veáis mejor vamos a hacer un experimento exprimiendo la piel delante una llama. ¿Veis? Se incendia el aceite. Más natural el limón, más aceite. Ahora imagínate como quedará de perfumado tu gin tonic con unos twists de piel dentro de la copa. Y para aprovechar el limón entero suelo preparar esta mezcla para acompañar unos deliciosos crepes. Está hecho a base de azúcar, mantequilla templada, aceite esencial de limón y piel rallada. Las cantidades a ojo. Se mezcla el conjunto hasta tener una masa homogénea. Una vez tenéis los crepes listos ponéis una pequeña cantidad en cada crepe caliente. Ya ni os cuento como sabe. Os lo enseñaré en un próximo video. ¡Hasta pronto cocineros!